Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, seitan empanado. Ingredientes. Un paquete de seitan. 1 taza de harina. Una pizca de sal marina. Pan rallado. Agua con gas. Aceite de girasol. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.